Hola, buenas tardes Sebastián. Análisis del partido, qué conclusiones y qué te quedás conforme que hizo el equipo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que el primer tiempo no estuvimos fino, no estuvimos claro, no le dimos bien por ahí la estrategia a utilizar. Nos faltó un poquito más de amenaza, de profundidad. No me gustó también que nos convertieran tan fácil, realmente muy poco juego desarrollado. Y bueno, ahí empieza todo otra vez, ¿no? Otra vez estando abajo y con el equipo replegado para las contras. Creo que en este tiempo aclaramos bien lo que teníamos que hacer y bueno, en este tiempo tendríamos que haber conseguido la victoria, ¿no? Sobre todo por las situaciones de claridad que tuvimos, el dominio y bueno, la verdad que una oportunidad que dejamos acapar linda para posicionarnos mejor en la tabla, pero insisto, el segundo tiempo creo que es el camino que tenemos que tomar, ¿no? Hola, Seba. Hugo Samaniego para Defensa de Primera. ¿Crees que el cansancio de tantos partidos acumulados que viene teniendo Defensa jugando Copa y Torneo Local se notó hoy? No, no, no. No, no, porque terminamos muy enteros y terminamos muy dominadores sobre el rival, o sea, realmente el equipo, insisto, ¿no? Más allá de del gol, tuvo varias oportunidades para ponerse arriba y vi un equipo muy dominador sobre el otro en la segunda mitad, entonces me hace pensar de que no de que eso no afectó, nos faltó por ahí la la eficacia que tenemos generalmente y también el hecho de que no nos convierta tan fácil en la primera mitad y eso no tiene que ver con con el cansancio, eso tiene que ver con cosas que tenemos que mejorar. Sebastián, Santiago Díaz para Defensa en Acción. Preguntarte de lo táctico, ¿no? Porque Defensa al principio inclusive a llegar a decirte parte del segundo tiempo le costaba mucho pegarle desde afuera, ¿no? Que después se hizo, obviamente, pero al principio le costaba. ¿Es algo más que nada una dedicación para encontrar el mejor hueco para pegarle y estar más libre o es decisión de los futbolistas en el momento, en el proceso? No, siempre decían los futbolistas, nosotros armamos una organización para llegar a determinados lugares. Nosotros tuvimos muchas situaciones con centros, con profundidades, con desbordes. Tuvo situaciones Walter, Miguel, Rodo, Gaby pateó, pateó Colombo, pateó Juan, pateó Tripiquio, pateó Alani. No, no, creo que revisar un poquito mejor la estadística porque han pateado mucho. Creo que realmente hemos tenido diferentes futbolistas que Gutiérrez que han pateado afuera del área y también que han intentado profundizar por dentro o por fuera. Seba, terminado el partido, ¿puedes hablar con el doctor Javier Lacchi para saber que tenía a dos nis en principio? No, no, no. Hablé con él, me dijo que sintió una molestia en esa jugada que sale a cortar, así que bueno, veremos la semana. Sebastián, buenas tardes. Alejandro Zaporito del Sur. ¿Qué es lo que le faltó al Alcón de Varela para ganarle a Trent y Botucumbán? Salir con la intensidad con la cual jugamos en el segundo tiempo, concretar esas situaciones que fueron muy claras y tratar de corregir, te digo, esa sensación de que no hacen un gol muy fácil, haciendo poco. Hola, Sebastián, Gustavo Segueda para Conexión Defensa de FMI Radio Juventud. Se está viendo que varios equipos que cuando vienen acá de Varela hacen otro planteo táctico que se juegan al contraataque. ¿Qué opinas de eso al respecto? Cada uno hace lo que quiere y lo que puede y está bien, hay que resolver. Hay que resolver esa situación que se presenta, que te dan el balón, te dan el territorio y bueno, atacar en bloque bajo con mucha gente, obviamente, no solamente a defensa, cualquier equipo es complejo. Creo que asumimos el valor y el coraje para hacerlo y podemos mejorar en cómo provocar a través de más amenazas, de más juego directo, tal vez no del primer ataque, sino que el segundo ataque como vino el gol y como podríamos haber convertido de nuevo hacer más hincapié sobre eso. Buenas tardes Sebastián, Dani Gargullo para el Cones y Palomas. Bueno, con este resultado defensa estaría enfrentando a estudiantes de La Plata que ayer goleó 6 a 1 y cómo pensás frenar en el caso hipotético que les toque un rival así. Nosotros primero tenemos que ir a Junín que es un estadio que nunca ganamos, vamos a ir a ganar como hicimos en Córdoba que tampoco había ganado en la historia de la institución. Así que nosotros solamente pensamos en el jueves, nuestra zona es altamente competitiva y 8 equipos ahí muy juntitos, así que imaginate que voy a estar pensando si estoy pensando en el de hoy a jueves. Muchas gracias, estamos a finalizar la conferencia. Gracias.